Es que esa biblioteca es una maravilla. No solamente es un lugar ideal para la lectura o para trabajar, sino que cuando Arturo y yo tenemos que hablar de algo importante, pues... siempre lo hacemos ahí. En cambio, hay un salón al que nunca entramos. ¿No te gusta? No me traigo en los recuerdos. Ahí fue donde asesinaron a mis papás. ¿Qué hubo? ¿Y tú dónde andabas? Pensé que en cuanto vieras al doctor Ledma te ibas a retachar luego, luego para contarme qué onda con Pablito. ¿Se lo viste? Sí, pero me tardé porque también estuve buscando otro trabajo. ¿Otro trabajo para qué? Es que necesito mucho dinero. ¿Por qué? Yo ni... vamos a tener que ser muy fuertes. ¿Tú qué traes, eh? ¿Por qué vienes con tanto misterio, Esperanza? ¿Qué te dijo el doctor sobre Pablito? Que el tratamiento que necesita Pablito cuesta mucho dinero. Que tiene algo muy raro. Algo así como... como cáncer en los riñones. Es no cierto, Esperanza. ¿Y... ¿fue un asalto o qué pasó? Acusaron a mi padre de estar involucrado en un fraude. Y por supuesto que no era cierto que él era inocente. Pero el hombre al que habían defraudado, sin averiguar quién era el culpable, vino aquí como un loco. Y sin escuchar, disparó a mi papá. Pero era mi papá herido, sangrando. Mi mamá enloqueció de dolor. Así que trató de detener al asesino para que no siguiera disparando y... Y también... Y también ella murió. Mi papá se le fue encima al hombre. Pero lo único que consiguió fue... otro disparo. Y murieron allí. Hice muy mal en hacerte recordar esto. No. No. Creo que... Creo que necesitaba contarle todo a alguien. Con Arturo no puedo ni mencionarlo. Pero yo necesito hablar. Entonces, haces bien en sacarlo. Pero me duele mucho. Fue muy difícil. Sobre todo porque mi hermana estaba indignado y dedicó no sé cuánto tiempo a encontrar las pruebas que... que provocan la inocencia de mi papá. Se le juntó todo. Claro. Debe haber sido terrible tener que lidiar con las calumnias. Al mismo tiempo, tener que ser fuerte para encargarse de ti. Y siendo tan joven... ¿Cómo cuántos años tenía? Me acababa de cumplir 24. No sabes lo alegre que era. Lo feliz que estaba de haber acabado la carrera con todos los honores. La verdad, me cuesta trabajo imaginarme al profesor como... un joven alegre. si lo hubieras visto. Era tan exitoso. Ya había resuelto varios casos. La suerte le sonría. Hasta iba a casarse. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Iba a casarse con una chava que lo tenía todo. Era de buena familia, inteligente, con dinero. Pero... Arturo, estaba tomando un café con Teresa. Veo que están platicando como buenas amigas. Sí, comimos juntas y ahora platicábamos de... de nada importante. No digas eso, Luisa. El profe va a pensar que estoy perdiendo el tiempo hablando de cosas no importantes. Y él me prohibió hacer eso. Pero bueno, eso sí, arreglé los archivos que me pidió y ya leí los expedientes como me dijo. Bueno, yo los dejo trabajar, ¿eh? Y luego seguimos hablando, Luisa. ¿Tan pronto ya leíste todo? Sí, lo hice anoche, profesor. La verdad es que no podía dormir. Estuve en la cama dando vueltas y vueltas pensando en usted y... ¿En su libro? Sí. También ya lo terminé de leer. Pero va a decir que soy una tonta porque tengo muchísimas preguntas que hacerle. para Teresa, la mejor de mis alumnas es por lo que tú has enriquecido al autor. Yo no sé cómo, viejo, pero tenemos que ayudar a la Nachita porque pues aquí en la vecindad somos como familia y la familia está para ayudarse unos a otros, ¿no? ¿Te acuerdas del aumento que me prometió el dueño del taller? Pues ya este mes me va a pagar más. Pero ¿qué tal si hacemos como que no me aumentaron y ese dinero que sea para Pablito? Por eso te quiero, Armando. Es tan bueno. Y yo voy a hablar con mis clientes para ver si me pueden pagar un poquito más y que también eso sea solo para Pablito. Con todo lo de Pablito se me pasó decirte, pero ¿ahora qué hablas de vestirte? Dígate qué pasó tu amiga la señorita Aurora. Te dejo unas cosas. ¿Qué cosas? Lo que está ahí en esas bolsas. Porque ahora que se va de viaje pues hay mucha ropa que ya no usa y como hay alguna que a ti te gusta mucho pues vino a regalártela. Qué buena muchacha, ¿no? Limosna. Qué vergüenza que tenga que andar vestida con los desechos de otra. No seas malagradecida, Teresa. Lo que te trajo Aurora no es limosna y nosotros no podemos darte más dinero. Aprende que no siempre se va a hacer tu voluntad. No sé por qué se enoja mi mamá. Yo ni siquiera sabía que habías ofrecido lo que te aumentaron de tu sueldo para la curación de Pablito. Hija, Pedro y Nachita tienen mucho menos que nosotros y más gastos. Y con tanto hijo como no. Ahora lo del cáncer y... Bueno, pues ya ni modo. Ya veré cómo le hago. Mira, no te apures. Tú nomás dime cuánto necesites y yo veré cómo le hago. Pero te juro que te lo voy a dar cada mes. Ay, papito. Gracias, mamá. Gracias, papi. Su dedicatoria me conmovió, profesor. Ojalá y algún día yo merezca estas palabras tan bonitas. Las mereces, puedes estar segura. Sinceramente, no lo creo. Pero voy a esforzarme para estar siempre a la altura de lo que usted espera de mí y no decepcionarlo. Yo también espero estar a la altura como maestro y ser un buen apoyo para ti. Tenemos que brindar por eso. Claro. Ay, perdón. ¿Bueno? ¿Paloma? Sí, Arturo. ¿Soy yo? Arturo, necesito hablar contigo. Es muy importante lo que tengo que decirte. Ay, quiero verte. Quiero... No sé quién te dio mi celular, pero te prohíbo que vuelvas a buscarme. ¿Lo oíste, Paloma? Te lo prohíbo. Arturo, perdón, pero necesito que... Si vuelves a llamarme, te vas a arrepentir. No, 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 no tome, profesor, por favor. Mire, yo no tengo idea de quién sea esa mujer que le llamó ni que él le haya hecho, pero cualquier cosa que sea, no vale la pena que usted se ponga así. Por favor, no se angustie de nada. Piense en lo mucho que vale y en las personas que nos rodeamos. Usted no está solo. Tiene a Luisa que siempre lo ha apoyado incondicionalmente y... también me tiene a mí. Esa mujer fue mi amiga Maldito sea que el día Robó lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita por ambición yo le daré y lo que y las dan tenían con miles sin